¡Oh, un Janus! Espérate que puedo ganar, espérate que puedo ganar, espérate que puedo ganar con Loki. Por favor, por favor, Julio, no la cagues. Por favor, toda la mala suerte que has tenido contra un Sobek, por favor, no la cagues aquí, tío. Tío, es como han empeorado al Loki, es que no me lo puedo creerte. Qué putada, tío. En fin, bueno, la suerte no sonríe en este matchup. Como pierda contra un Janus con un Loki, yo creo que es para mearme en la cabeza. Vale, vamos a pelear el Blue. Vale, bien. Le enviamos rapidito. Bájate dos tonitos. Vale, gracias. Yo, cabeza. Muchas gracias a mi lo que hubo hecho a 11, tío. Vale, a ver. Vamos a ir a las midcams. Vamos a pillar ya el Full Equinox. ¿Me contestaste? Sí, el mes que viene o algo así, te dije, más o menos. Sí que hay este aviso, pero bueno, yo creo que lo verás. Vale, bien. A ver cómo es esto. Hombre, supongo que mejor es normal. Sí, supongo que mejor es normal. Vamos a pasar a la X. Bueno, la ult me sirve. Joder, vaya follazo. Bueno, bien, ha perdido bastante wave. Vamos a la ult. Sí. Me va a pasar a la Ejito. Usari. Calis. Espero que no se pegue un Mid Guardian, la verdad. Sacamos un poquillo de pasta. Vamos a ver los cofres, que lo que es. Voy a intentar invadirle. No sé cómo de malo sea el Loki sin Coollawn, tío. No sé cómo de malo sea el Loki sin Coollawn, tío. Digo, no tiene maga ni de coño. para el 3. Pues sí. En fin. Llamamos la kill fácil. Bueno, fácil. Ganamos el red. Vamos a dejar esa mierda en medio. Ahora vamos. Esto no sé qué coño es. Supongo que divino. Parece una compra nefasta. Vamos a nuestro blue. Pues ni viene ni nada, tío. Ahí. Vale, bien. A ver, yo supongo que aquí habrá que baltear en el fire y demás. Porque si el pavo juega como si fuera un... Como si fuera un Loki también. Pues hombre. Complicadete. Voy a no subirme el 2 más. Tengo un ataque speed, la verdad. Con dos ítems. Vamos a pillar X ya. Aún de eso. Hostia, pues incluso peor todavía. A ver si llevas a mierda en medio. Con Blink Ulti. Ay, coño. Que esta no tanquea más, tío. Digo, vale. Lo mato for sure. Se me ha olvidado que esa mierda ya no tanquea, tío. Vaya. Se me ha olvidado que lleva un croños. Joder, vaya puta cagada, tío. Este Loki da asco, tío. Da puto asco, hermano. Que me devuelvan al antiguo, tío. Qué peste. Creo que necesita peace. ¿Tú crees, Monchito, tío? ¿De verdad? ¿Tú crees? Estaba por pillarme unos rifi contra un Janus. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, brother? ¿Está bien? Ah, vale. Perfecto. Pues me pillaré entonces unos rifi, tío. ¡Hostia! Eso no será un Mid Guardian, ¿no? ¿El mejor ítem del juego? No creo, ¿no? No creo, ¿no? El rango del 3 es como una mierda, ¿no? No creo, ¿no? Yo, yo y con muchas gracias, brode. Muchas gracias. Miró como por eso el 6, tío. Parece como que nos quita una mierda, ¿no? Pero bueno, lo que hay, ¿no? Deja caer y caer en la espalda. Esto me parece una castaña, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar mejor, pero, picha, si voy a tener que sufrir hasta contra un Janus, tú. Ojo, que Janus Attack Speed está fuerte, ¿eh? Pero, cabrón, encontré un Loki. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? En fin. Nos haremos un Domi, luego nos haremos Serrated. Mira, el mejor ítem del juego. Tío, yo no sé si es que tengo un cartel en la espalda que diga, hazte mi Guardian o algo. Pero a mí me gustaría... En plan, esto es digno de estudio, yo creo. Nadie se hace mi Guardian. Es el peor ítem del juego. Mira estas stats. Nada, nada, asco, brother. ¿Qué es esto? No. Pues nada, picha, que se lo hace todo el mundo contra mí. Qué casualidad, ¿eh? Qué puta casualidad, ¿eh? Vamos a quedar... No. Está empanada, tío. Vamos a hacer esto y ya está. Y... A ver, no me quiero quedar, pero... Ese Red no se va a hacer solo. Vale, ultima mierda, me parece correcto. El tío corre más que yo metiéndole el load, tío. Joder. Es duro, ¿eh? En fin. Vamos a pillar el Domi. Ahí con Domi lo hubiera matado, pero bueno. Ese Red no se va a hacer solo, señores. Mmm... Cerrate, di qué más. Unidras. O sea, de verdad, me estás diciendo que un puto Janus ha preferido hacerse un Mid Guardian antes que un puto Breathplate para ir full cooldown. O sea, es real esto, ¿eh? A ver si se va a quedar mi compa. Vale. Vale. Mejor ulti del juego. Perfecto. Le he biteado lo suficientemente bien. Lo habíamos cazado antes es la bitch. No, verás tú. Verás tú con el minion grande, picha. Vale, bien. Tiramos Fennitte gratis. Y a correr. Vale, ya está. Vamos a ver el serrucho. Y voy a pillar monidras. ¿Pinsais? Pues también es verdad, tío. Qué putada que no llega a los 2.5 para un motherfucking superpranch, ¿eh? ¿Factalis? No. Vamos a holear aquí Trankis para el ready. Venga, vamos a abrir una King Soiss. Yo supongo que será un divino ya, por fin. Vamos a ir al red. Y... Uf, creo que me tendría que haber pillado las bits ya. Creo que me tendría que haber pillado ya las bits. Eso no me ha dado. Vale. Morirá eventualmente, ¿no? O no. Bueno, Aegis. Bueno. Haciendo tiempo para King Soiss, ¿ahí qué es? Puta, tío. El que quería hacer bodyblock ahí. Lástima. Vamos a hackear, vamos a pillar las King Soiss. Vale, pues no era divino, tío. Se ha empeñado en confundirme todo el rato, tío, con sus compras. Vamos a hacernos el fire. Supongo que me la he rapidito. Mierda, me tendría que haber pillado las bits otra vez. Se me ha olvidado. No. Gracias. Ah, no tengo ulti, qué pena. ¿Sí o qué? Joder, qué asco, tío. Lo llevas ahí y me pillo un puto frog bomb. Puto Miss Guardian de mierda. Dios, menos mal. No veas si me ha costado ganarle un Janus con un Loki, tío. Tío, la verdad que se ve súper guapo cómo pega los básicos, ¿eh? Puta, Miss Guardian, qué asco. No quiero jugar más físicos. Es horrible, ¿eh, señores? O sea, no sabéis lo incómodo que es jugar contra eso, tío. Hostia, qué asco. En fin. Bueno, por lo menos nos hemos quitado esta mierda de encima. Lo tachamos en verde para la sorpresa de todos. Y ahora lo único malo es que nos toca jugar la china, tío.